Vecinos de la colonia obrera solicitan la intervención de las autoridades, ya que en esta colonia se encuentra una enorme casa de dos pisos abandonada. Se introducen jovencitos de secundaria para sostener presuntamente relaciones sexuales. También la usan otras personas para realizar sus necesidades fisiológicas, explican algunos vecinos. En el interior de este domicilio en abandono, se encontró ropa interior femenina en diferentes habitaciones y en los cuartos más oscuros, así como condones usados y materia fecal. Se presume que la ropa interior encontrada en diferentes tallas y colores es olvidada por las adolescentes por la prisa y porque en la oscuridad no logran ver dónde las dejaron. El número de adolescentes embarazadas va en aumento. Se embarazan desde los 13 hasta los 17 años de edad, según estadísticas de la Secretaría de Salud. La policía municipal de vez en cuando hace sus rondines de vigilancia, pero no son suficientes. La casa ha estado abandonada desde hace varios años y ha sido desmantelada por los delincuentes. En una ocasión, dijo un vecino, llamaron a la policía, ya que se oían gritos al interior, por lo que no dudaron en asomarse. Los habitantes de la colonia obrera piden a las autoridades, hagan algo al respecto antes de que suceda una tragedia. La policía municipal de 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 la policía municipal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.